Yo soy el culo, un bicho más, con mucho orgullo, lo digo. Y arriba, yo busco toda la tierra que me era sin amor, así como el mundo, todo lo cargó mi cuerno de chino. Y arriba, yo busco toda la tierra que me era sin amor. Y arriba, yo busco toda la tierra que me era sin amor. Pero entonces mi amor no me gusta la vida reciba. Y arriba, yo busco toda la tierra que me era sin amor. Y arriba, yo busco toda la tierra que me era sin amor. Y arriba, yo busco toda la tierra que me era sin amor. Y arriba, yo busco toda la tierra que me era sin amor. Y arriba, yo busco toda la tierra que me era sin amor. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!